Hola, muy buenas, soy Coldalonso de Coldalonso.com y en el día de hoy quiero presentarte el seminario-taller Purificación con los elementos Empezaremos con el elemento fuego ¿Cómo estar en presencia del fuego para liberar memorias? ¿Cómo estar en presencia del fuego para conectar con tu ser espiritual? ¿Cómo estar en presencia del fuego para liberar emociones? ¿Cómo estar en presencia del fuego para tener un nivel de energía desbordante? Comenzamos en este programa de sesiones con los cinco elementos para que realmente puedas ser tu mejor versión para que realmente encuentres soluciones inspiradas a tus problemas para que realmente te conviertas en una fuente de luz con la que solucionar tus problemas y vivir una vida plena Vivimos en un mundo negativo y la clave está en ser luz, en ser amor, en ser pasión La clave es ser inmensamente positivo en un mundo negativo La mente acumula tensiones, el cuerpo acumula tensiones y el fuego puede ser una herramienta extraordinaria para liberar las tensiones que se acumulan en tu mente y en tu cuerpo Con lo de Alonso.com estamos para ayudarte para servirte para ser ese brazo donde apoyarte esa mano donde coger ese pie donde caminar en equilibrio, en equipo, en conciencia y con alta energía Un abrazo del corazón Colgalonso.com Colgalonso.com